Un aplauso entonces para Paula. Yo, Mercedes Fuentesilla, fui tu esposa y compañera y ahora seré soltera, una brutal pesadilla, verdadera seguidilla de varias desazones que carecen de razones. ¿Qué pasó con tu destino y nuestro amor torbellino, mi loco amor de emociones, tú, José Miguel Carrera, mi loco amor de juventud, nuestro destino, un ataúd, nuestros sueños, una hoguera, ¿todo por una bandera? Sí, más, ¿por qué no fue otro? Otro loco, otro destino, otro, aquellas son mis preguntas, mis locuras, todas juntas, José Miguel, Miquillo y otro. ¿Qué le diré a tus hijos? Mis hijos, nuestra semilla, semilla de luz que brilla, que escapa del armadijo, una trampa, un acertijo. ¿Qué le diré a los niños, nuestro inmenso y gran cariño, nuestro fruto humano y de ambos, muy lejos de un ditirambo, mucho menos un pestiño. Ya no estás en este mundo, solo eres mi gran recuerdo, que muchas veces me acuerdo, en incontables segundos, de muchos sueños profundos, miro atrás, más no te veo, y hacia adelante, rastreo, todo el espacio que dejas, y el silencio que ya queja, el eco sin guitarreo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.